de la ciudad de México. El ministro que nos acompaña, Noel Aguirre, viceministro de Educación Alternativa y Especial. Bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida, por la invitación. Saludo a todas las personas que nos están viendo. Estamos a 194 años de la reivindicación social de un país que empieza a mirarse hace 194 años y ahí dentro de los contenidos importantes la educación. En esta época contemporánea donde hay perspectivas, donde se mira esta pluralidad siendo un Estado plurinacional donde la principal norma es esa, ¿qué está sucediendo en estos procesos al hablar de 194 años en el país? Ahí podemos tomar el tema justo de lo que es una de las características del Estado plurinacional, lo plurinacional, lo pluri, la diversidad, el reconocimiento a la diversidad. En educación no podía ser menos. Así es. A lo largo de los años, sobre todo en la época de las repúblicas, se ha priorizado todo lo que es la educación escolarizada y se ha ignorado, por ejemplo, los temas de alfabetización, por ejemplo, la educación de los campesinos, en vez de no solamente ignorados, sino más bien se han sancionado a aquel que ha osado aprender a leer y escribir. Se ha olvidado de las personas con discapacidad, de los que no habían tenido oportunidades, como los adultos, las personas presas, etc. En este periodo, la educación se ha diversificado. Hay educación escolarizada, hay educación a nivel superior, pero también hay educación para estas poblaciones que en cierto momento no había habido. Entonces, la educación boliviana, un primer rasgo que podemos mostrar de este periodo, es que es plural, es democrática, es inclusiva. Está llegando a poblaciones que no habíamos llegado nunca o habíamos llegado de manera asistencial. Ahora son parte de un sistema educativo, hay resultados concretos, hay normativa, hay infraestructura, hay presupuesto. Ese es uno de los rasgos fundamentales de este periodo. Por ejemplo, si comparamos con periodos anteriores, reforma educativa, la reforma educativa que fue construida en el modelo neoliberal se asentó en cambiar la primaria, como si eso fuera toda la educación, muy importante, por cierto, pero no completa. Había que hablar de secundaria, había que hablar de educación inicial, había que hablar de la educación de adultos, de alfabetización, de post, y eso ignoró. En este periodo es absolutamente distinto. Estamos mirando esa diversidad y hay resultados concretos. Habló de la alfabetización. Hay un avance importantísimo en el país. Por primera vez se habla de porcentajes casi cero. ¿Cuál es? Para entender, el 2006, cuando comienza el periodo de Evo Morales-Aima, hemos tenido una tasa de analfabetismo un poco más del 13%. Estamos hablando de un millón trescientas mil personas aproximadamente analfabetas, mayores de 15 años. La mayoría de estas personas, mujeres, el 70%. 13% y más, 13,2%. ¿70% dice? El 70% de todos los analfabetos, mujeres. 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 ¿Y hoy cómo estamos? Ahora, en este momento, de un millón trescientos, hemos alfabetizado más de un millón cien mil. Por eso es que nuestra tasa del 13 baja al 2,3%. En este momento es el 2,3%. ¿Y dónde está ahora sentado el tema del analfabetismo de las mujeres? Prácticamente está resuelto. ¿Y dónde tenemos ahora analfabetismo? En poblaciones absolutamente dispersas. Lugares que apenas llega con una casita, ahí hay una casita y apenas uno llega. O también algunos cinturones, porque la migración, cinturones de la ciudad, porque la migración va complicando ahí. Y personas que tienen alguna limitación, alguna dificultad. Entonces, hemos resuelto del 13% al 2,3%. ¿Y eso qué significa? Para que el público pueda entender, es que cuando un país está por debajo del 4%, UNESCO, UNESCO, no nuestro gobierno, UNESCO, un organismo internacional especializado en educación y cultura, dice, cuando un país está por debajo del 4%, se puede declarar estado libre del analfabetismo. Bolivia es un estado libre del analfabetismo, como pocos países en Latinoamérica. Por ejemplo, Brasil no lo ha hecho, Perú todavía no lo ha hecho, para que uno pueda comparar con otros países. Pero además... Son los niveles comparativos. Sí, 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 sí. Pero además somos los... La tasa del 2,3% es la más baja de toda la historia de Bolivia. Nunca estuvimos en el nivel que estamos en este momento. Es importantísimo estos datos que le damos a esta hora de la mañana y que sin duda nos convoca a hacer un acto de conciencia en todos los bolivianos respecto a este tema. En temas de certificaciones de competencias. Ese es otro tema. ¿Qué es la certificación de competencias? Hay varias maneras de aprender. Para simplificar, unos que tienen la oportunidad de ir a la escuela, al colegio, a un instituto, a la universidad, uno sale licenciado, le entregan su título. Esto es lo que has aprendido, esto es lo que conoces. Pero hay otras personas que aprenden en la vida diaria. Todos los días comienzan... Primero comienza hasta de ayudante del papá. Le ayudan, le llevan las ensamientos. Por ejemplo, una mecánica. Pasan 10 años, ya comienza a arreglar el caso. Pasan 20 años y aprendió solo en la vida real. Estas personas, a pesar de 10, 20, 30, 40 años trabajando lo mismo y dominando su área, nunca eran reconocidas y valoradas. Entonces, ahí se creó lo que es la certificación de competencias. Para evaluar a estas personas y entregarles un certificado que demuestre lo que ellos saben hacer. Entonces, hemos estado trabajando desde el 2008 en lo que es la certificación. No había antes. Y hemos comenzado a trabajar y a certificar a personas. En este momento estamos, desde el 2008 hasta la fecha, con 66 mil personas que hemos certificado competencias, pero además como de 160 ocupaciones distintas. De lo más diverso de lo que uno puede imaginarse, tanto en las áreas productivas tradicionales, mecánica, por ejemplo, agropecuaria, electricidad, panadería, hasta la parte de los servicios, un auxiliar de oficina, o la parte de diversiones, por ejemplo, un payaso, un mago, por ejemplo. Pero no es un reconocimiento porque sí, se evalúa cuántos años, se verifica cuántos años se ha dedicado y por lo menos tiene que ser cinco años. Se le evalúa, sí, se le evalúa de manera práctica y se le hace una entrevista. Y con esto, si vence todo esto, es cuando se le entrega un certificado de competencias que dice, este señor es experto, aquí a propósito que tengo la cámara, hay varios que han sido certificados como camarógrafos, el señor es camarógrafo porque sabe manejar la cámara, porque prepara según lo que se ha establecido, etc., es lo que certifica. Entonces, ya esa persona tiene ese espaldo del Estado plurinacional sobre lo que ellos saben hacer. Por otra parte, también en temas de la gestión que se está haciendo en este programa de educación desde casa, hay toda una población que, como usted ha dicho, ha sido marginada y hasta invisibilizada. Eso tiene que ver con la educación para personas con discapacidad. Hasta el 2005, teníamos 6 mil personas con discapacidad que estaban estudiando en el sistema educativo, 6 mil. En este momento estamos por encima de los 22 mil personas, personas con discapacidad que están dentro del sistema educativo, centros de educación especial, en unidades de primaria, de secundaria, a nivel nacional. 22 mil personas. Pero nos dimos cuenta que había, a pesar que habíamos avanzado de 6 mil a 22 mil, había poblaciones que, por más que hacíamos toda la intención de abrir las escuelas, de darle educación, no podían estar por la situación personal, la situación biológica, de limitaciones. Por ejemplo, una persona que tiene parálisis completa del cuerpo, ¿cómo puede ir a la escuela todos los días? No es posible. Está, lastimosamente, muchas veces está en su cama, todos los días se le da lo mínimo que necesita y es de sumir. Y no tiene opción a estudiar. Tiene otro tipo de actividades, finalmente. Pero no tenía opción a estudiar, no podía ir a la escuela. Exactamente. Entonces, ahora lo que creamos es el programa que se llama Educación en Casa para personas con discapacidad grave o muy grave. Y en este momento tenemos como 913 personas que están estudiando en su casa. ¿Cómo se evalúa esto? Se inscriben a principios de año, se inscriben igual que los demás en la escuela. Es parte de una unidad de discapacidad. Ese es el ejercicio práctico, ¿no? Después hay un maestro que es asignado, un maestro porque tiene que ir a su casa y es uno a uno, es un sistema individualizado. Se trabaja, después de haber hecho varias evaluaciones, se arma todo un plan de estudios propio para la persona y va desarrollándose y a medida que va desarrollándose, se evalúa. Y hay muchas personas que han terminado un grado, hay uno que ha terminado, por ejemplo, el bachillerato. Al quinto de secundaria, una persona en Oruro comenzó a tener problemas de flacidez en los músculos, ya no soportaba sus músculos, su cuerpo, entonces no podía moverse y quedó en quinto de secundaria. Vino el programa de Educación en Casa, le ayudó a terminar el sexto de secundaria y el año pasado a fines terminó siendo bachiller. Ahora hay que trabajar en la parte superior. Y dentro de esos 22 mil está este grupo también. Ese es adicional. A los 22 mil hay que adicionar los 913. Ah, es otro número de... Es otro programa muy específico que también estamos trabajando. Es un trabajo, entonces, arduo, el de llegar también a casa con estos programas educativos. Imaginémonos solamente La Paz. Aquí en la ciudad de La Paz debemos tener como 200 estudiantes con discapacidad grave, muy grave de educación en casa. Son 200 lugares distintos en toda La Paz donde hay que ir a dar clases y eso lo hacemos, aquí también es una buena novedad, a través de maestros voluntarios que reciben un reconocimiento más de méritos que otra cosa y que ellos por lo menos dos veces por semana van a la casa y hacen un trabajo que es realmente en varias casas increíble porque también hay personas con discapacidad grave intelectual pero que es muy difícil ya de atender, pero a pesar de eso estamos haciendo educación. Los retos que se tienen adelante, estamos a una fecha importantísima, lo hemos dicho al inicio de esta entrevista. Uno de los retos, hemos avanzado muy fuerte en lo que es la cobertura, hemos aumentado la matrícula como explicaban los datos, pero hay que profundizar el tema de calidad educativa. La calidad, la pertinencia con el conjunto de la población, el valor social para ellos, para que pueda ser mejor persona, mejor familia, para que pueda desarrollarse en el mundo del trabajo, etc., para que pueda tener emprendimientos, eso todavía hay que profundizar más y eso estamos trabajando de manera intensa, estamos en ese periodo. El otro tema es estas poblaciones, además de estudiar normalmente, por ejemplo una persona alfabetizada, claro que quiere ir a primaria, secundaria, quiere salir bachiller, que dicho sea de paso, este año vamos a tener profesionales que han comenzado con alfabetización, pero además necesita tener recursos. Entonces el otro tema, el otro desafío es educación productiva, que ya hemos comenzado a trabajar, estamos trabajando por regiones, por ejemplo en la zona de Tarija donde se produce uva y de ahí se produce el vino y demás, entonces ahí estamos trabajando, desarrollando capacidades para lo que es la producción de la uva y después todos los productos agregados que se tienen en lugar. Ese es el tema que hay que ampliar mucho más, ya ha comenzado, pero hay que ampliar mucho más. Y el tercero, que es un desafío ya del conjunto de la población, es que entendamos primero el tema de lo inclusivo de la diversidad. Uno piensa que todos somos iguales y no somos iguales y el hecho de devolverle a esa persona lo que es su característica y hacer educación como corresponde, ese es otro reto. Pero ya no es reto solo del sistema educativo, es reto del conjunto de la sociedad. Qué importante este mensaje que nos deja a todos los bolivianos en esta entrevista, viceministro, sin duda creo que estas transformaciones son puntuales respecto a una gestión y no solamente desde este punto de trabajo de ser autoridad, sino de los diálogos que se están construyendo entre la población y por supuesto el gobierno. Esa es otra característica del subsistema en el que trabajamos, nosotros tenemos que estar día a día dialogando con ellos, entendiendo lo que se necesita, porque realmente para hacer una educación para diversidad uno tiene que hasta convivir todas esas condiciones. Y obviamente ese es un privilegio, poder compartir con la población que se quiera esta educación y poderle proporcionar lo que ellos merecen. Muchas gracias, viceministro, por su visita.